Falta el agua, falta todo, porque aquí empezando por la cocina, para el mate de los chicos, la comida, la higiene, todo hace falta. Todos los que no tienen tanque de agua de reserva, les falta, pues esa es la parte más importante, el agua, el agua que es bueno para todo. Ayer Agua de los Andes nos llamó a las 11 de la mañana diciendo que iba a haber un corte de agua. Hasta las 22, nada más, eso fue todo. ¿Y después el servicio a las 22 se restableció? No, tuvimos agua ayer, recién a las 10 de la noche se cortó, fue todo mal informado. ¿Y hoy el servicio se vio disminuido o se vio...? No tenemos directamente agua hoy, desde las 6 de la mañana no hay agua. Esperaremos que traigan alguna, ¿cómo se llama? Agua en alguna cosa, pues, claro, en una cisterna. ¿Por el momento están a la espera de alguna notificación? Claro, estamos esperando a que nos llamen o que, bueno, nos informen.